Yo escucho radio y viento Porque el segundo es que el man recibe un rodillazo Y queda 48 horas con amnesia Salió un balón dividido, eso que sale el arquero Y cuando agarro el balón, llegué yo primero Y me he hecho para un lado y el tipo salta con la rodilla y pum, la mete acá Y quedé en el piso tendido Nada, seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando El partido se acababa como a los 15 minutos Y yo le decía a un amigo mío que se llamaba Juan Pablo Moreno Socio, ¿cuánto vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué tengo esta ropa puesta? ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay, deje, joder! El profesor Rob Aguilar me llevó para la clínica volado Y efectivamente, nada, amnesia temporal Me empezaron a hacer exámenes, exámenes, taxis Y mirar la cabeza a ver qué tenía Afortunadamente fue temporal